hola qué tal un gran saludo me dispuesto para todos continuando con este tutorial sobre ese colin 3 para el año 2023 trabajaremos con las líneas de comandos de ese colin las cuales compararemos con los comandos de cmd está por supuesto guardan una gran similitud pero destacaremos las diferencias entre estas dos sin más preámbulos iniciamos como bien ya sabemos en el vídeo anterior hicimos la descarga y configuración para trabajar con la herramienta SQLite y también hicimos pruebas para saber si ya estaba en ejecución eso cuando se hacía escribíamos SQLite.exe y listo entonces ya podemos trabajar bien pero para ello vamos a hacer una muestra primeramente con cmd para ver la ayuda que nos ofrece cmd de los distintos comandos y posteriormente lo hacemos con SQLite y vamos a ver que nos ofrece tanto cmd como SQLite comando cmd y comando SQLite para ello vamos a pulsar la tecla windows más r cmd enter aquí estamos con cmd perfecto ahora yo quiero colocar un título título tutorial SQLite 3 2023 un color que sea cero este es mucho mejor así lo puedo apreciar mucho mejor espero que ustedes también. Limpiamos CLS y ahora podemos ya mostrar los comandos que nos ofrece CMD. Para ello coloco HELD, el comando HELD, damos ENTER y aquí vemos los comandos, algunos que son muy populares y otros que no, pero son muchos. Eso por supuesto dependerá también del conocimiento que se tenga con respecto a estos comandos. Ya hemos hecho prueba con el primero que fue TITLEM para establecer el título de la ventana de una sesión de CMD. Y por acá vimos también COLOR, comando COLOR, espero verlo por acá, aquí está. COLOR, que establece los colores de primer plano y fondo predeterminado, tanto el fondo como la fuente. Muy bien, que otra cosa más también podemos visualizar. Aquí vemos también COPY, que copia unos más archivos a otra ubicación. El comando DEI también que nos muestra, establece la fecha del sistema DIRN, que nos muestra el directorio de archivos y subdirectorios de un directorio. Ajá. ¿Qué otra cosa? Este elimina ERASE, elimina uno o varios archivos. Por acá, veamos qué otra cosa más podemos ver por acá. Ajá. Vemos TRIM. Este muestra un árbol, gráficamente la estructura de directorio de una unidad. Eso. Interesante cuando se ejecuta esto. Claro, cuando estamos en CMD, que estamos en el disco LOCAL-C. Si nosotros ejecutamos este comando, wow, muestra muchísimas cosas que, de cierto modo, demoran, ¿no? Pero bueno, es interesante ver cómo se ejecuta esto. ¿Qué otra cosa más vemos por acá? ¿Qué otra cosa más vemos por acá? Compact DEI, vimos este. Ah, EXIT, por aquí creo que lo vi. Con el cual podemos salir del programa CMD.es, o bien intérprete de comando. Perfecto. Todo esto está bien. Estos son los comandos que nos ofrece CMD, los cuales, algunos de ellos son muy utilizados, son muy populares y otros no, pero todos son propios de CMD, con los cuales podemos, repito, trabajar. Ahora, yo quiero hacer también lo mismo con los comandos de SQLite. Quiero ver cuáles son los que nos ofrece para también trabajar, no solamente para colocar o limpiar lo que sea, sino que también podamos trabajar con la creación de nuevas bases de datos, así como también para visualizar una lista de las bases de datos existentes. Puede ser en una carpeta, o también para ver las tablas, entre otras cosas. Es como si estuviésemos trabajando con un entorno de desarrollo integrado, pero a modo de comando, líneas de comando. Voy a limpiar aquí con el comando CLS y vamos a ejecutar SQLite. Para ejecutar SQLite, escribo SQLite3.exe. Damos Enter y listo. Ya estamos trabajando con SQLite. SQLite3.exe. Dejé el CMD lo más visible posible, es decir, que sea modo de la pantalla para que podamos apreciar los comandos que nos ofrece SQLite. Para ello, entonces, tal como hicimos anteriormente con CMD, escribimos HELD, lo haremos también con CMD de la línea de comandos de SQLite, pero colocando punto. Luego, entonces, HELD, dado que este es el comando que nos ofrece aquí para ver los comandos, repito, existentes de SQLite. Perfecto. Pulsamos Enter y también nos ofrece todos los comandos. Fíjense que aquí aparecen muy detallados. Este me dice Database. Lista los nombres de los archivos de las bases de datos. Todos por acá vimos también Exit, que también sirve para salir del programa. ¿Dónde está por acá? ¿Dónde lo vi? Veamos si también lo podemos visualizar por acá. Este Show. Este muestra las configuraciones actuales, ¿verdad? Para entonces, en base a eso, podamos hacer los cambios correspondientes. Ejemplo, yo quiero ver cómo se visualiza el resultado de las consultas que próximamente haremos con las consultas SQLite. Es decir, que yo quiero hacer un CL All From Tabla Nombre Tabla Nombre Tabla Pero el resultado se muestrará de una forma que no sea con separaciones de líneas, de, bien sea, filas y columnas. Va a ser como casi desordenado. Me gustaría que se muestra en forma de una tala, o bien que se muestre en forma de una caja. Eso, por cierto, lo veremos también. Hay una forma de hacerlo. Aquí vamos a ponerle como unas columnas, ¿verdad? Y filas. Ok. Ok. Este sería el modo con el cual podemos hacer la muestra del resultado de la consulta CL colocando Mod en forma de un espacio por acá caja. Esto en sí es en forma de caja. el resultado de la consulta con sus respectivas columnas y filas. Ok. Pero eso hay que configurarlo. Para poder saber cómo está en este momento vamos a colocar .chel el comando chel seguidamente cls que este sería el comando para limpiar la pantalla de SQLite y ahora voy a colocar y ahora voy a colocar .chel escribo mod y aquí veremos las distintas formas en que se presentará el resultado de la consulta. Vemos en forma de caja en forma de tabla estas dos son las que comúnmente uso cuando estoy trabajando con SQLite a nivel de comando. Listo. Pero me gustaría saber cuál es la que tengo en este momento cómo se está mostrando. Entonces coloco .show enter y aquí en modo me muestra que está en lista y si yo reviso en lista por acá esta sería la forma en que actualmente se encuentra para que al momento de realizar la consulta se muestre con la separación de columnas con esta línea vertical. Perfecto. Pero hay formas de cambiarlo. Por supuesto lo veremos cuando estemos trabajando ya con las consultas por el momento esto es simplemente un abreboca nada más. Bien en qué otra cosa .chel cls y podemos también además de hacerlo con cmd lo podemos hacer también con el secular es decir que podemos con las teclas de fecha hacia arriba y hacia abajo ver los comandos ya usados para reutilizarlos en este caso quiero ver help escribo help y aquí podemos una vez más revisar los comandos que nos ofrece ese secular otra cosa interesante que de seguro si no lo vieron me gustaría destacar al momento de realizar consultas yo puedo también exportarla o bien mostrar las consultas en nuestra hoja favorita excel aquí lo vemos es decir que además de mostrarlo en cmd es decir en los comandos que yo pueda visualizar el resultado de la consulta también yo puedo hacer que el comando .excel se ejecute posteriormente hago la consulta y este va a abrir un nuevo archivo excel con el resultado de la consulta ustedes lo van a ver es una maravilla luego entonces simplemente con la separación de las columnas para que esto se pueda visualizar con las columnas correspondientes dado que todo va a estar unido tenemos que hacer separaciones esto bueno por supuesto también lo vamos a ver en el próximo video pero vemos estamos viendo muchas cosas interesantes que otra cosa más podemos ver por acá a ver si lo puedo abrir aquí aparece abrir open este sirve para reabrir un archivo ¿verdad? existente el cual se haya creado anteriormente eso también lo vamos a ver y por supuesto por acá vemos el comando quit que sería para salir del programa listo entonces esto es todo por los momentos que estoy mostrando para que ustedes vean que son pocos las cosas que vamos a hacer con las líneas de comandos dado que una vez que ya se crea una base de datos ya cuando estemos ya conectados a dicha base de datos simplemente podemos trabajar con las talas creación de tablas entre otras cosas fíjense que podemos también visualizar las tablas por acá aquí curiosamente que estoy mencionando las tablas aquí lo puedo visualizar podemos ver en forma de lista las tablas existentes de una base de datos ¿listo? perfecto ahora si yo quiero limpiar como lo hacemos con cmd escribimos cls pero este hay que antes poner el comando .chill luego cls listo limpiamos ahora quiero salir de SQLite para salir de SQLite coloco .exe ¿verdad? le damos enter ya salimos de SQLite ahora yo quiero salir de cmd coloco exe y listo ya salimos de smd y con esto ya hemos visto algunas de las líneas de comandos que nos ofrece SQLite por cierto tengo por acá el navegador para escribir SQLite y fíjense que en el resultado de la consulta aparece en la 1 2 3 4 5 la quinta línea línea de comandos shell si nosotros presionamos aquí encontraremos los comandos que hemos visto hace rato vamos a darle traductor para que sea en español shell de línea de comandos para ese SQLite y aquí vamos a ver todo lo que hemos visto hace rato ¿verdad? aquí vemos quit para leer show muestra los valores actuales de varias configuraciones y otras cosas más podemos visualizar por acá todo esto que acabamos de ver esto que está aquí fue lo que vimos hace rato con la línea de comandos cmd para el circular todo está aquí dejaré por cierto este enlace para que ustedes también lo puedan tener y así entonces puedan familiarizarse con la forma de trabajo de SQLite a nivel de líneas de comandos y por supuesto ustedes van a notar una diferencia por cierto que vamos a apreciar cuando estemos trabajando también con los comandos de SQL dado que para el caso de SQLite se le antepone antes de cualquier comando un punto pero cuando estemos trabajando con la base de datos como tal no es necesario por lo menos insertar información yo no necesito colocar ese punto lo mismo pasaría también al final para el caso de los comandos SQL si necesito colocar el punto y coma pero repito eso lo vamos a ver conforme vayamos trabajando con nuestro nuestra creación de la base de datos posteriormente de las consultas inserción de información y demás todo eso lo vamos a hacer por supuesto se va a notar la diferencia aquí al menos estamos apreciando la diferencia que existe tanto SMD para la línea de comandos propios de Windows así como también con SQLite a nivel de comandos ok entonces nada ya con esto ya estamos listos para entonces para el próximo video trabajar con la creación de una nueva base de datos vamos a ver qué tal funciona todo eso y espero entonces que ustedes lo disfruten así como yo bueno mi respeto para todos y nos vemos en una próxima oportunidad hasta entonces chau